El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gebreyesus, insistió durante la Cumbre Global de Vacunas en la necesidad de que la vacuna contra el COVID-19 sea un bien público mundial. Para el funcionario, la pandemia de COVID-19 vino a recordar la fragilidad de la vida y de la salud. Además, señaló que la pandemia ha puesto en peligro muchos de los avances de algunas campañas de vacunación. En su participación, el secretario general de la OMS reivindicó el importante papel que las vacunas han jugado al momento de luchar contra enfermedades que se pueden prevenir desde hace varios años y otras vacunas de reciente creación que se empiecen a utilizar cada vez más.